Hola a todos y todas, os traigo el libro de Holt y bueno, esto es un libro que no pude dejar de comprarlo y que me recordaba a mi juventud, es este libro de Red Stein, La huida, de la colección La calle del terror de Ediciones Grupo Z, la otra ahí, y me salía, mirad, por 1,80, es que no lo podía dejar de comprar, de verdad Bueno, me he comprado dos cositas, la primera, esta película, que es la cuarta parte de la saga de Paranormal Activity que a mí me encantan, las tengo todas, de normal vale 20,99, las NAC lo tenían en Celta por 19,99 y a mí me quedó en 9,99, y luego esto va de sagas, la tercera parte de una saga de libros de Tony Hill Los amantes de Hiroshima, que es, como veis ahí, autor del verano de los juguetes muertos, que es el primero el segundo es Los buenos suicidas, y este es el tercero, que viene con un libro con dibujos y demás y este es el editorial de bolsillo, y este costó 12,95, como podéis ver ahí